Advertencia. El siguiente video está destinado al público en general de todas las edades que les interesen las promociones actuales y anteriores, para comprobar si hacen buen uso de su dinero. No es contenido exclusivamente para la audiencia infantil. Quizás ya es algo tarde para hacer este video, pero aún así quiero realizarlo, y se trata de los 5 peores juguetes de la cajita feliz de McDonald's de 2019. Así que, número 5. Esta posición me duele, en verdad, porque es una de mis franquicias favoritas, pero tengo que ser objetivo y olvidar un poco el fanatismo. Hablo de Zekrom y RegiRam. ¿Pero por qué están en esta posición? Porque estos juguetes ya habían salido en 2011. Exactamente los mismos, también al RegiRam de 2011 se le despegaban las alas y se las podías poner de nuevo. Y bien, solo lo único que cambió fueron las escrituras que aquí dice 2018 en lugar de 2011. Pero esta promoción salió en 2019, fue la primera promoción que salió ese año. Aún así, los juguetes no son malos, al contrario, fue una buena oportunidad para que los compraras por si no los pudiste comprar en 2011, ya sea que porque no te alcanzaba el dinero, o porque no supiste que salió, o por cualquier razón, fue una buena oportunidad para adquirirlos, pero no está bien que nos vendan juguetes repetidos. Y en esta posición tenemos a los Shopkins, pero es por algo parecido a lo que pasó con Pokémon. No son malos juguetes. Bueno, a diferencia de los que venden en tiendas igualitos de estos de Cutie Cards, están mejor, eso sí, están mejor los que venden en tienda. Lo malo aquí es que pasa lo mismo, nos venden juguetes repetidos, solamente cambia el color y ya, dos juguetes en lugar de uno. Tienes que comprar dos cajitas felices en lugar de comprar una, porque esta promoción compartió con Monster Jam, pero al contrario de Monster Jam, no te vendieron carritos repetidos, no vendieron dos versiones de Grape Digger, por ejemplo. No vendieron dos versiones de Toro Loco, con un cambio súper mínimo. Nada más vendieron uno y con eso bastaba, así hubiera pasado aquí. Además de que tienes que pegarle estampas, y eso es algo que a mí no me gusta. Ya se los he dicho en muchos videos, que eso de pegar estampitas no me gusta, porque si quieres jugar con ellos en el agua, se les va a quitar. Se les pueden despegar muy fácilmente. No son malos juguetes, pero esta promoción falló en que te vendieron el mismo juguete dos veces. Así que, puesto número 4, los carritos de Shopkins Curie Cards. De este juguete sí me quejé mucho en su momento, cuando grabé su respectivo video, y es el helicóptero de Snoopy. Pero, ¿por qué es malo este juguete? Vean, bueno, ahí se coló un globito de Woody. Esto no lo incluye este juguete. Eso fue de la promoción de Toy Story 4. Bien, incluía su tarjetita. Bueno, como especie de tazo, su circulito con la información. Bien, hasta ahí. Bueno, este es de otro juguete de esa promoción. Solamente venía uno. Y vean, aquí está el problema. Que le tienes que poner las alas que son de papel, que ya casi se está rompiendo. Vean, se está rompiendo. El papel no dura mucho. Y bien, pues tienes que colocarlo aquí. Así como indica la bolsa. Y supuestamente vuela. Cosa que no ocurre. No creo que lo haya hecho mal. Quizás sí lo hice mal. Pero deberían especificar cómo es que funciona. Deberían especificarlo mejor. Porque si yo no lo entendí, puede que más personas no lo entiendan. Así que este juguete falla por eso. Vean, si pierdes esto, ya. Ya este juguete no te sirve para nada. Ni modo que tú lo gires así como que. ¿Qué sentido tiene hacerle así al juguete, no? Pero en fin. Es que sin esto falla. Este juguete por completo pierde toda su utilidad. Y supuestamente no va a girar como helicóptero. Así que puesto número 3, helicóptero de Snoopy. Ya nos acercamos al primer lugar. Pero antes. En el puesto número 2. Queda el Batarang de Robino. Birdarang. Más bien aquí dice. Y bien. Pues porque es malo este juguete. Como les digo. Trae una estampita aquí. Mal. Y bien. Si le quitas esta estampa. El juguete ya deja de ser de los jóvenes titanes. Y ven. Bueno. No deja de serlo del todo. Porque aquí trae una R. Pero puede ser cualquier R. Incluso la del equipo Rocket. ¿No? No es específicamente. Bueno. No especifica que es de los jóvenes titanes. Lo único que es. Es lanzarlo. O sea. Solamente es única función. Está muy simple en este juguete. Aunque sea lo hubieran decorado más. Para que se viera más llamativo. Que sentirás que gastaste bien tu dinero. Está muy austero este juguete. Le faltan muchas cosas. Y para lo único que sirve. Es para aventar solo a una persona. Y que le cause dolor. Por eso. Queda en esta posición. Y ahora sí. ¿Quién ocupa este lugar? ¿Cuál fue el peor juguete? ¿Cuál fue? ¿Cuál pudo haber sido la causa por la cual. Malgasté mi dinero. Este 2019. Que ya terminó. ¿En qué juguete. Malgasté mi dinero. Aquí está la respuesta. El avión espacial. ¿Por qué es malo este juguete? Porque pasa algo parecido con lo del helicóptero. Aquí está. Una estampita. Mal. Está muy austero. Vean. Le falta decoración. Solamente es el plástico. Lo tienes que armar con cosas de papel. Es decir. Si pierdes esto. Este juguete deja de perder su utilidad. Por aquí está blanco. Aquí está azul. O sea. Solamente está decorado de un lado. Bueno. Venía su respectiva tarjetita. O más bien círculo. Con información. Aquí está más lo de papel. Aquí trae algo. Que también tienes que ponerle al juguete. Que es para que detenga las alas. Primero le pones. Las alas de papel. Quizás es lo único bueno. Que le puedo ver a este juguete. Porque pues. No todo es malo. Que te puedes entretener armándolo. Solamente eso. Ya está con esto. Detiene las alas. Y bien. Pues supuestamente. Se tiene que ir volando. Quizás se vea bonito. Cuando vuelas. Pero. Te falta mucha decoración. Es una estampita. Es de papel. Sin esto ya. Pierdes tu utilidad. Y trae más. También aquí trae otras cosas. Para que. Lo armes me parece. De este lado. Sí. Ahí debe ser. Para que lo coloques así. Pero este juguete. Fue tan malo. Fue tan malo. Y bien. También trae estampas. Para que lo decores. Es lo que digo. No me gusta que le pongan estampas. Porque se pueden despegar muy fácilmente. Queda así de simple. Bien. Este juguete fue tan malo. Que hasta llegué a verlo ahí. Abandonado. En un McDonald's. Casi casi tirado a la basura. Iba a recogerlo. Pero ni yo quise recogerlo. Este juguete es tan malo. Que como digo. Se deshicieron de él. Y en fin. Sin esto. Pierde su funcionalidad. Por completo. Le falta mucha decoración. Está decorado. Bueno. Lo puedes decorar con estampas. Pero se pueden despegar muy fácil. El Snoopy está. Con un estampo. Se lo puedes arrancar. Y ya. Ya se acabó aquí todo. Ya deja de ser un juguete de Snoopy. Pero en fin. Este ha sido. Bueno. La peor. Manera de. Que malgaste mi dinero. En 2019. Espero que te haya gustado este video. Dale like. Suscríbete. Comenta. Y es lo que digo. Tú como consumidor. Tienes derecho a decir. Si algo te gusta o no. Si algo no te gusta. Pues ya pagaste. Por eso. Estás en tu derecho. De decir. No. Sabes que no me gustó. No quiero juguetes de esta forma. Quiero juguetes. De este modo. No. Porque para eso pagaste. Porque. No es bueno malgastar el dinero. Dale like. Suscríbete. Comenta. Y nos vemos pronto. Cuídense. Que estén muy bien.